¡Suscríbete al canal! 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 Me gusta subir. Pero lo conseguimos. Una montaña, una vista espectacular. No sé si comeremos algo porque aquí hace mucho frío. Buenas montañas, eh. Gracias por ver el video. 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 Es muy, muy guapa, tío. La verdad es que no nos ha llovido. Tampoco hace mucho, mucho frío. Y un día espectacular. Ahora nada, vamos a un refugio que está aquí debajo. Que no se ve. Comeremos una tortilla de patatas que llevamos así en la mochila. Y para abajo. Bueno, gente. Tampoco. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Si no nos caemos por ahí. Vamos a hacer historia esto de aquí. Y saltaremos por el otro lado. Bueno, vamos a darle. A ver qué tal va. Vamos a ver. Vamos a ver. Venimos de Montlou, de por ahí arriba. La verdad es que ha estado de puta madre. Hasta ahora ha hecho un buen día. Ha hecho un poco de fresco, pero buen día. No ha llovido ni nada. Y nada. La verdad es que no pinta muy bien. Supongo que... El coche debe estar una horica o una horica y poco. Y nada. Nos vamos para abajo. Antes de que llueva más. Ya he disfrutado de lo poco que queda. Bueno, gente. Aquí está mi cuñado. Todo preparado ya. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos o qué? ¿Estás a punto? Sí. Bueno, peña. Nos vemos abajo.